para que te pongas feliz y aquí está el vídeo para que este es el especial que cante el otro día en el culto de jóvenes, bueno ya tocó Hijo mío sé muy bien por lo que está pasando porque yo también sufrí yo te entiendo yo también fui el señor que me ha tratado por amarte a ti pero tú tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré y aunque veas que te encuentras en el valle de la muerte se recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo cuando todo se aleja yo sigo contigo yo soy quien te levantó cuando tú has caído yo soy aquel aquel que nunca ha perdido una batalla que en tu robo de ese miedo se caía yo soy quien yo soy tu yo soy tu porque sé porque sé que tú lo ven serás porque tú 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 tienes la promesa de que yo jamás te dejaré y aunque aunque veas que te encuentras que te encuentras en el valle de la muerte recuerda que yo soy yo soy aquel 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 que en medio de la prueba va contigo cuando todo se aleja yo sigo contigo yo soy quien te levantó cuando tú has caído yo soy aquel aquel que nunca ha perdido una batalla que en tu nombre más se tiene que callar no soy quien abre puertas donde vas porque yo soy tu señor tu señor y listo terminé